Esta es la experiencia más importante de mi vida, es trabajar con una empresa tan importante como SpaceX y trabajar en conjunto para llevar a la realización un concepto tan grande como es el transporte del futuro. Es Hyperloop. Ves aparecer a Elon Musk, a ver tu prototipo de primera mano, a preguntarte, a conocer lo que lo componía en ese momento, sí que es impresionante. Mi nombre es Abascal Federico, soy alumnio de la carrera de diseño de transporte del IE de Barcelona y estoy en el equipo de Hyperloop BV para SpaceX. Durante la carrera yo estaba en contacto con el equipo y seguía su trayectoria porque me interesaba el concepto y toda la competición. Luego de cuatro meses me ofrecieron el puesto de jefe de diseño de exteriores del prototipo. Se nos presentó la oportunidad de trabajar con Federico y la verdad es que ha sido un acierto total. Ha creado el diseño exterior de Turian, que es un prototipo espectacular, es muy bonito, muy inspirador. Tiene dos hombros voluptuosos que representan a las montañas, que hacen su cara al río Turia, que da el nombre al prototipo. Pues tiene una nariz con un frente agresivo y líneas largas y aceleradas desde el principio hasta el final del vehículo que marcan su velocidad y comunican su agresividad. El momento de ver unido, Turia, la parte interior con el carenado y verlo dentro del tubo, correr, competir contra las mejores universidades de Europa y del mundo, todo de verdad es que es indescriptible.